Ay, si es aquí Suegrita Ay, como me acuerdo de cuando yo estuve allí mismo sin poderme mover Y usted solo se dedicó a molestarme a pesar de mi estado Qué desconsideración, ¿verdad? Ay, pero no se preocupe, yo no soy como usted ¿Sabe? Lo único que me da coraje es no haber podido darle antes la noticia de que Fernando me cedió la mitad de sus empresas No, 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 no se ponga así Tranquila, tranquila porque eso fue su culpa El pobre tuvo miedo de que usted lo fuera a dejar en la calle Y prefirió dejarlas bien protegidas conmigo Pero como usted dice Yo a pesar de ser pobre y sin educación Soy muy lista, ¿se tranquiliza? No se preocupe, yo sabré, yo sabré muy bien qué hacer con ellas De verdad, de verdad, usted no se preocupe Me la voy a traer a vivir a la casa y va a estar bajo mis cuidados ¿Eh? ¡Gracias!